Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Leansi y le doy la bienvenida a mi canal Mi Cabello Leansi. En este día le quiero hablar de algo súper bueno, nutritivo, que deja el cabello precioso. Va a necesitar pocos ingredientes, espero que lo tengan en su hogar, espero que aprenda algo con este video, le doy la bienvenida. Si no se ha suscrito, suscríbase ya y comencemos a ser amigos de hoy en adelante, de aquí al infinito. Bueno, mis amores, como siempre positivo, siempre hacia adelante, siempre piensa en Dios, en su mente y en su corazón y no se rinda. Vamos a comenzar con esto, es muy natural, es bueno, aunque no tiene todos los ingredientes, no son naturales, pero es muy natural y nutritivo para el cabello, así que no se vaya, méterlo conmigo, hágalo conmigo y vamos a disfrutar, a aplicarlo, a dejarlo. Es una mascarilla intensiva, un acondicionador intensivo para nuestro cabello, contra la caída, para promover el crecimiento, ayudar a darle brillo al cabello, suavidad, ayudarlo a desenredarlo, a nutrirlo y muchos otros beneficios más. No nos vamos a quedar sin hablar de eso y continuamos con los ingredientes, las mezclas y aplicación. Ok, mis amores, los ingredientes son súper sencillos, va a necesitar dos cucharadas de aceite de coco orgánico, lo mejor que pueda, el mío se ve blanco y medio cremoso porque está frío de nuevo en donde yo resido, resido en los Estados Unidos, en New York y aquí ya está haciendo un poquito de frío, así que el aceite de coco que tengo se va solidificando poco a poco, pero es aceite de coco orgánico igual que el que usted pueda conseguir en su país o mucho mejor aún si lo puede hacer en su casa. Una taza de jengibre molido, licuado, ok, una taza de jengibre licuada, una taza no cáscara no hervido, simplemente crudo y peladito, se pone en la licuadora por unos segundos en lo que se tritura para poder entonces licuarlo, lo vamos a licuar aquí y dos cucharadas de acondicionador profundo de su preferencia, yo estoy utilizando el de toque mágico emergencia, este contiene esa base de aceite de oliva y aceite de aguacate, esos son uno de, dos de los ingredientes. Así que mis amores, vamos con esto, es para dar suavidad, nutrición, brillo, nutrir el cabello y vamos a sacar ahora es a base del zumo de jengibre y de aceite de coco con su mascarilla de tratamiento intensivo para el cabello, ok, sea la que usted esté utilizando para su tipo de cabello y que lo ayude, así que vamos a mezclar y vamos a sacar ese zumo del jengibre ahora con esto. Ok, aquí tenemos nuestra licuadora eléctrica pequeñita y nuestra taza, solo una taza de jengibre en cuadritos no hervidos, solo un dadito sin cáscara. Esto lo vamos a licuar. Ok. Ok, mis amores, aquí tengo un colador de tela, si usted no tiene un colador de tela puede utilizar una toallita blanca o un paño muy fino, blanco para poder filtrar su jengibre molido. Ok, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo por partes. Usted lo exprime lo más que usted pueda. unten 4 5 5 6 6 7 8 7 11 13 15 16 y así es que usted le va a sacar el zumo de jengibre al jengibre luego pone esto en un vasito aparte y volvemos lo que nos resta el maravilloso jengibre el jengibre es bueno estimula la circulación del cuero cabelludo da brillo al cabello estimula el crecimiento o sea promueve el crecimiento y es contra la caída recuerden que esto es una taza completa de jengibre quiero dejar reposar un rato no le eche agua simplemente lo licue bastante en la licuadora eléctrica y esto es lo que sale de una taza de jengibre no crean que es mucho es poquito y ahora se mezcla con nuestro aceite de coco y nuestra mascarilla intensiva para el cabello y vamos ahora con eso ok mis amores vamos a añadir primero la mascarilla intensiva de su preferencia no tiene que ser la que yo estoy utilizando usted puede utilizar la que a usted le guste la que usted tenga la que usted pueda comprar la que pueda conseguir eso es lo importante si no tiene mascarillas intensivas y desea hacerse este aceite con el zumo de jengibre también está muy bien eso no tiene nada de malo su cabello quedará suavecito brillosito y con mucha nutrición ok ahora le añado el aceite de coco son dos cucharadas de mascarilla intensiva dos cucharadas de el aceite de coco o si usted no puede utilizar aceite de coco y desea utilizar otro aceite eso está muy bien también no se no se sienta mal porque no se gala la la receta al pie de la letra usted puede utilizar el aceite que mejor usted se sienta puede ser aceite de argan aceite de romero aceite de oliva aceite de almendras dulces no se sienta mal usted puede utilizar el que usted quiera no mezcla bien y entonces ahora le añadimos el sumo de jengibre poquita cantidad comienza a batirlo suavemente hasta que todo quede en una mezcla homogénea homogénea si desea añadir un poquito más de el sumo de jengibre lo puede hacer esto se hace una vez en semana una vez a la semana y se deja alrededor de 30 minutos en el cabello con eso será suficiente si usted desea dejárselo aplicado en su cabello por más tiempo lo puede hacer no hay problema con eso si usted es de las personas con cuero cabelludo grasoso perdón graso y usted no desea añadirle ningún aceite lo puede hacer solamente con el sumo de jengibre y la mascarilla intensiva para el cabello si su cabello es graso pero las puntas de su cabello se ven maltratadas y resecas si usted quiere hacer esta mascarilla con aceite y aplicarlo solamente en la mitad del cabello hacia las puntas lo puede hacer también eso es super bueno y el cabello se ve precioso ok esto no es para dormir esto es solo para por el día lo puede dejar de 30 a 45 minutos como dije antes una sola vez una vez en semana o una vez de cada dos semanas como usted crea que sea conveniente para ti y el tiempo que usted tenga disponible ya el mío está listo y ready para aplicar y a eso es que vamos ahora así que no se vaya ok mis amores ahora sí aquí está la mezcla según el color de la mascarilla intensiva que usted esté utilizando puede ser que se ponga más clarita no puede ver si es blanca se puede poner un poquito amarillita y esta era verde un poquito más oscura y se puso más clarita por la causa del aceite y el zumo de jengibre así que vamos con esto yo me lo voy a comenzar a aplicar mi cabello está desenredado no se abre el cabello solo aplíquelo lo voy a aplicar lo puede aplicar por secciones se puede dividir su cabello en secciones y entonces aplicarlo no hay ningún problema con eso y lo puede aplicar en todo su cabello como dije del cuero cabello hasta la punta de mitad del cabello a puntas como usted crea que sea conveniente para usted y su cabello entonces lo aplica yo lo voy a aplicar en todo mi cabello en todito y luego que ya esté disponible van a necesitar su mariposita si desea utilizar un gorro plástico lo puede hacer y luego se lava la cabeza con su shampoo como siempre de preferencia y su rinse su conditioner luego como ya se aplicó este tratamiento intensivo para el cabello no va a necesitar otra mascarilla intensiva con el shampoo y en rinse va a ser suficiente luego se estiliza su cabello como usted quiera yo me voy a hacer rolos y yo regreso con ustedes para el final con mis fotos de rolos y como me quedó mi cabello para desde ahora les voy diciendo que esto es super 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 riquísimo deje cabello suave nutrido ayuda contra la caída ayuda al crecimiento ayuda a fortalecer el cuero cabelludo porque el jengibre es sumamente bueno para eso y eso lo que hace es que el cabello que ya usted tiene no se cae tanto sino que ayuda contra la caída a fortalecer su cuero cabelludo para que su cabello no se caiga y que el cabello que va creciendo sea fuerte saludable y muy bonito también recuerde que tiene que siempre acondicionárselo no solamente una vez y que cuando utilizamos cosas naturales tenemos que ser fiel para que así nos ayude y usted pueda ver el resultado que usted quiere ver me preguntan por qué tengo mi cabello tan fino y frágil y de momento pues como que no se ve a la cintura de largo primero es que por herencia yo no tengo mucho cabello y segundo es que si no fuera por las cosas que hago naturales ya yo no tuviera cabello ya yo estuviera completamente calva así que mis amores esto es lo que yo me hago esto es lo que yo les comparto a ustedes porque me lo estoy haciendo en mi cabello si no no lo haría así que no se vayan ok mis amores déjenme decirles ya me hice mi rolo estuve un ratito en la secadora y déjenme contarles que fue una sensación maravillosa porque ustedes saben que el jengibre causa como un poquito de de frito de algo en el cuero cabelludo que es lo que se siente es especial hace que se caliente un poquito y eso es lo que nos ayuda a el proceso de que la sangre corra mejor por el cuero cabelludo estimula a más fluido sanguíneo en el cuero cabelludo lo que estimula y ayuda al crecimiento del cabello y a fortalecer el cabello que eso es lo importante lo que queremos también les quiero decir que el acondicionador es súper rico súper bueno el cabello me quedó súper suave súper brillosito desenredado el aceite de coco es uno de los mejores aceites para el cabello a menos que usted porque hay personas que simplemente no les ayuda usted puede utilizar el aceite que a usted le cae bien a su cabello y que lo usted se siente que lo ayuda como aceite de romero aceite de almendras dulces aceite de argan aceite de jojoba aceite de perdón aceite de zanahorias hay tantos aceites de semillas de uva también es buenísimo para el cabello son tantas cosas buenas para el cabello y tantos aceites aceite de oliva por supuesto estos aceites nos nutren nos da brillo nos da suavidad y nos ayuda pero como iba diciendo el aceite de coco es uno de los mejores y más recomendados para el cabello porque penetra la hebra del cabello lo fortalece le da brillo le da suavidad y es buenísimo espero que esto les haya ayudado no se vaya porque está la foto de lo que como quedó mi cabello después de quitarme los rolos y hacer un poquito de blower no mucho solamente un poquito para quitar la onda que deja el rolo en la cerca de la raíz del cabello así que mis amores muchas gracias dios los bendiga muchos saludos desde mi corazón para el mundo para todos dios los bendiga siempre mucho amor mucho cariño y los espero en la próxima recuerden que esta página está abierta para sugerencias y comentarios positivos los espero en instagram y en facebook abajo en la cajita de información están los links los espero por allá mucho amor para el mundo y para ustedes dios los bendiga bye bye mis amores gracias